Hola, soy Estela Rodríguez, soy Senior Account Manager en Retarus y este es mi tercer mes en la empresa. Mi función en Retarus es la gestión de gran cuenta, tanto de desarrollo de nuevas cuentas como cross-selling y up-selling en cuentas existentes. Lo que más me gusta de mi función en la empresa es el contacto directo con el cliente, esa adrenalina que se genera cuando consigues esta primera reunión para poder compartir con ellos los servicios que prestamos. Decidí unirme a Retarus al surgir la oportunidad de entrar a formar parte de esta empresa, empresa puntera en su tecnología. También durante estos tres meses que llevo trabajando en ella me he dado cuenta que es una empresa muy humana, una empresa internacional y me siento muy a gusto trabajando aquí.